¿Tú sabes lo que no me está gustando? Que estoy utilizando demasiadas pilas ya, tío. ¿Eh? Que estoy muy a mariconas. Tanto miedo, tanta... Pues, en verdad, lo que tenga que pasar, pasará, ¿sabes? No hay por qué enfadarse. Y yo... ¿Esto está grabando o no? Tienes que darle primero al botón rojo. 3, 2, 1. Hombre, fantástico. Si me tocas me haces daño o me estás intentando guiar. Es que... Podrías manifestarte de alguna manera, ¿sabes? No, así, no. Da igual, no he dicho nada. Ah, vale, está yendo para allá, está yendo para allá. Vale, vale, es amigo, es amigo. No te levantes. Es amigo. Ahí estamos. ¡Qué máquina está hecho! Muchas gracias, churrita. El nota me quiere ayudar. Pasa que yo soy un cagado de mierda y... Soy un cagado de mierda, pero... El chaval solo quería que yo supiera para dónde tirar. Aunque no tengo ni idea ahora mismo. Creo que era por aquí, ¿no? ¿Quién coño me manda a mí a seguir un espíritu? ¿Quién coño me manda a mí a seguir un espíritu? Era por aquí, no por allí. Eh, 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 eh. El zumbido de la cámara. Ese zumbido no lo hacía antes, ¿eh? No, es que yo con esto no puedo. Pasa que tengo un microondas a la espalda todo el rato. No, eh. No. Me está gustando la mierda. Bueno, espérate. ¿Y ahora qué hago? Se me está olvidando algo. Había una puerta y he pasado de ella como de la mierda. ¡Eh! ¡Riquelo! ¿Qué haces? ¡No me toques! Escúchame, me ha dado más miedo que me arrincones que el hecho de que vinieras para mí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque dicho, eres un espiritual, pero... No me empieces a dar por culo porque no me va a gustar. La criatura de la oscuridad. Que Dios se apiade de mí. Creo que he visto al Wall Rider. ¿Es tú, Wally? ¡Por fin te encuentro! Claro, buscando a Wally. El chaval es un fantasma como coño quiere que lo encuentre. ¡Wally! Quiero hablar contigo. Me ha gustado mucho la mirada que me ha dado. Me ha mirado como diciendo, ¿Qué haces, que yo? Ha sido muy bonito. Me ha asustado, ¿eh? ¡Carbrón! ¿Carbrón? Es que no, el miedo no me deja hablar siquiera. Escúchame, tú compréndeme, ¿no? Deja de reírse de mí. ¿Hola? Vamos a dejarle que el chaval estará meditando. Es un loco que está triste y azul en el tejado. Nunca, nenina, que fuiste mío. El loco que está triste y azul. Pasan las noches afuera aunque esté lloviendo. Y yo me arrimo a la cornisa. Y seguro que no me mato en el intento. Las sílabas me dan. Igual si encajan o no. Pero yo voy a pegar un salto. Y ahí hay otro loco. Te, 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 te. Aquí tengo que llegar. Sí, matar. Ven. Es que cuesta hasta respirar, tío. Cuesta hasta respirar. Me estás entendiendo que no puedo. No puedo. No puedo. Es como... Padre, ¿es usted? El de la linternita. Padre. Échame, maricona. ¿Qué dice? ¿Quién? No, espérate que tengo que recargar. ¿Quién tiene que salir de dónde? Bueno, mejor no me lo diga. Eh. Tiene que salir, ¿no? Pues, escúchame, mucha suerte, ¿vale? Ya nos vemos. No por aquí. Loco. No, ¿eh? Voy a comprobar el perímetro. ¿Por qué estáis todos con el culo en la calle y yo? Normal que os encerraran aquí primero. Yo estoy aquí con pantalones. Pero porque quiero, no porque me han metido... Obligado. Lo que me diferencia de... Tú no te estarás follando a nadie ahí, ¿no? Escúchame, que yo ya he visto demasiadas cosas. ¿Qué estás haciendo que yo...? Una prisión, ¿en serio estamos yendo a la prisión? Vamos de... ...del centro médico a la prisión. Escúchame, un plan de puta madre, ¿eh? Qué maravilla. ¿Y por dónde coño entro? ¿Por qué esto está tapiado? No, espérate. Yo ya he estado en una prisión. Loco, ¿tú sabes por dónde es esto? No, yo puedo estar notando ahí meando. Ah, ya. Creo que no está meando, ¿eh? No, está meando, créeme. Está meando. No quiero... Ah, vale, por aquí. Bien. ¡Hasta luego, loco! Puede salir por aquí si quiere. Y la luz. No, 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 no. ¡Gordo, gordo! ¡Gordo, estate quieto! Vete por el agua, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Es para acá! ¡Sube! ¡Sube! ¡Ah, ejercicio! ¡Me cago en la hostia! ¡Hostia, que ha subido! ¡Me piro! ¡No, no, no! ¡Salte! ¡Espacio, pasio, pasio, pasio! ¡Espacio, pasio, 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 pasio! No puedes subir, ¿eh? ¿Sabes por qué? ¡Porque estás muy gordo! Tienes que salir a correr de vez en cuando, hijo. Y comprarte una bicicleta. Que la bicicleta le inventó de los flops para salir a correr. Porque tienes que salir a correr pero sentado. Y dirán, no, pero las bicicletas no se corren sentado. Tienes que ir como de pie. Yo voy sentado. Si yo cojo una bicicleta es para ir sentado. No es para ir de pie en la bicicleta. Entonces, ¿qué sentido tiene? No me gusta el zumbido que hace esto. He gastado más pilas en 20 minutos que en el resto del juego. Ah, vámonos para abajo. Porque esto se acaba aquí. Bájate. Churrito, bájate que esto se acaba. Bájate. ¡Hostia! Bájate. Sí, vale, se acaba, coño. Había que darle... Había que agacharse. ¿Cuál raíz de? Escúchame, que ya no me da miedo. Tú me has pegado el susto ya. Me has arrinconado y ahí me has quitado todo el miedo. Me ha tocado el mesías. Eres un enviado de Dios, ¿vale? Yo estoy convertido ya. Ya me da igual si me encuentro con algo. No, pero los truenos no, ¿vale? He dicho con algo, no con truenos. O sea, me refería a alguien. ¿Me puedo esconder aquí de la lluvia, no? O de alguien que me esté buscando. Lo que implica que alguien me pueda estar buscando ahora mismo. Míralo, por lo tranquilo que yo estaba. Bien, y ya estoy otra vez con los pantalones mojados. ¿Te gustas, eh? Es que tú te alegras. A ver, por aquí he bajado, tío. Aquí no me puedo meter. ¿Aquí hay un hotel? Todo el mundo durmiendo, ¿eh? Yo no hay respeto ninguno. ¡Oh, lo sabía! Al sitio, 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 al sitio. No hay nadie. No hay nadie. Todo está bien. ¡Mierda, mierda! No entraba a la primera. Vale, no me ha visto. ¡Uh, que me ha girado hoy! Me encanta como sigue lloviendo aquí adentro. Espérate que recupera el aliento, tío. Y ahora... Con la orientación que yo tengo, intenta borbear al pasillo donde había visto al gordo este. Intenta borbear y tiene huevo. Y para empezar, que no sé dónde habrá metido el gordo. Está por allí, está por allí. Corre, 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 corre. ¡Ve hacia la luz, Caroline! ¡Ve hacia la luz! ¿Por aquí abajo? Sí, pero esto qué... Esto es como otra salida, loco. Es por aquí, ya está. O sea, ¿podría haber llegado aquí antes sin dar tanta vuelta? Típico de mí. Busca al Padre Martín en el pabellón femenino. Por fin nos va a perseguir una psicópata... Femenina. Vamos a llamarlo... Iba a decir mujer, pero... Me resulta raro llamarle mujer a... A los bichos que me he encontrado. O sea que... Eh... ¿Padre? ¡Hostia, loco! Y yo... Que esto no sirope ni ponche caballero. Que esto es sangre, loco. Que esto... ¿Cómo no he acabado yo ya así? No beber el agua, dije. Qué gracioso era. Hay tanta sangre en el agua que puedo olerla. Como cuando de pequeño nos metíamos un penique en la boca, los susurros cada vez tienen más sentido. Estoy buscando estática, es como un pico. ¿Qué coño estás escribiendo ahí? ¿Y quién coño se mete un penique, un céntimo, una peceta en la boca? Tú estás un normal. Métete un euro por lo menos. Los centímillos no saben a nada, es mierda. Es lo mismo que chupar un zapato, es una gilipolle. ¿Alguien lo habrá hecho? Puede que yo también. Es una gilipolle, no quita... Una cosa no quita la otra. ¿Esto qué es? ¿Por qué hay tantas cámaras? Cógete la memoria o algo, Illo. Y lo miras después. A ver la foto que ha hecho alguien antes de morir, una cosa muy bonita. Venga, ya está. He visto que esto se ha podido subir por aquí. ¡No zarte! Súbete y ya está, no lo zarte. ¡Padre! Qué poco me gusta meterme aquí otra vez. Me voy a meter más que nada porque estoy... ¡Oh, espera! Cuando he recargado me he visto el dedo... El dedo cortado. De la mano derecha. Es que ese no me lo había visto nunca. ¡Padre! Me he metido más que nada... Porque, ya te he dicho, estoy... Estoy cogiendo una hipotermia que... Que para mí que se me van a que ha arrugado los huevos para siempre ya. Espérate, está ahí arriba, ¿no? ¡Padre! ¿Viste el dedo, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! Tú estás colgado. Usa las plantas superiores para alcanzar al Padre Martín. Ricky Martín, voy a por usted. Quiero ver qué revelación tiene que hacerme. Pero escúchame, no vaya a subirte la túnica esta después. Y mira, toma, revelación. ¿En serio? ¡Eh! Tranquilo, amigo. Relájate. Un loco se ha movido. ¿Quién anda ahí? Escúchame, ¿quién coño está pegando porrazo en esa puerta? ¿Tú sabes lo que no me está gustando? Que estoy utilizando demasiadas pilas ya, tío. ¿Eh? Estoy muy amarricona. Tanto miedo, tanta... Pues, en verdad, lo que tenga que pasar, pasará, ¿sabes? No hay por qué enfadarse. Esa nota tenía un palo, Guillo. ¡Un palo! Tenía un palo. Y seguro que me quiere pegar con él. ¿No me puedo esconder aquí? ¡Eh! ¡Pilas, por favor! ¡Pilas, por favor! No hay pilas por ningún lado. Yo estoy por correr a lo loco, ¿sabes? Porque... Esto no tiene que ser bueno para el pecho, ¿eh? Te lo juro. Escaleras por allí, vale. Ahora hay un punto intermedio en el que yo quiero explorar. Pero quiero conservar... La poca interesa que tengo. O sea que... Espérate, ¿la señal decía que era por aquí o por allí? ¿Por qué esto está errado? La flecha pone para acá, pero claro, ya no es ahí. Tengo que seguir el pasillo y meterme por aquí, coño. ¿Quién mierda ha puesto las pegatinas? La bandería. Pues quiero tirar para la bandería, quiero... Vale, esto es la entrada otra vez. Zipote. Música, música, música. Música, pero ¿por qué? ¿Esto lo puedo abrir? No. Entonces, ¿para qué coño vengo aquí? De los cuartos baños que nunca hay nada. Pero ahí tienes que abrirlo. Porque te hace ilusión, coño. ¡Aaah! No me está viendo. ¿Te vas a quedar ahí todo el día, loco? Como diciéndole, estoy oliendo. Pero si me quedo quieto no me ve. Esto es como un parque jurásico. Por nada. Aquí nos quedamos. Sí, de cintura para arriba te mueve, pero las piernas las tienes ahí en clama, ¿eh, cabrón? Pip. Pip. Pip, pip. Pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, 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 pip. Y yo que estoy aquí, ven a por mí. Ahora, por favor, muévete. ¡Eh! ¡Eh! No puedo saltar siquiera. Fíjate que estoy cansado. ¡Ello! ¡Que venga! ¡Pusas nota! Mira, te mueves sin... ¡Oh! Eres Michael Jackson. Te mueves sin moverte. Venga, pégame, anda. ¡Ello! No hagas movimiento brusco. ¡Coño! ¿Por qué? ¿No eres violento? ¡Ay, mira qué boneco! Te puedes venir conmigo si quieres, ¿eh? O te puedes quedar ahí siempre. Escúchame, yo no me voy a enfadar. Te voy a cerrar para que tengas privacidad. No puedo cerrarte, da igual. Porque a lo mejor quieres respirar y estás a mierda. Venía de la puta lavandería. Creo que es por aquí. ¡Eh! No. Taquillas para esconderme. Muy bien. Escuchame, pues me encanta. Paco. ¿Has visto tú? Como yo sabía que en el fondo ese chaval tenía el corazón bueno. Se ha quedado quieto. No me ha hecho absolutamente nada. Y yo asustado de... ¿Por qué? Porque no confío en las personas. Ahora va a venir y no me va a hacer nada. Me está mirando. Pero no me quiere pegar. Es bueno, Paco, conmigo. No voy a hacer nada, ¿ves? Mira. Mira lo que máquina. ¡Ay, qué bueno es! Tranquilo, que no te quiero hacer nada. Eres muy bueno, ¿vale? Te estás portando muy bien conmigo. Esto te lo va a pagar el señor. Yo me voy ahora, ¿vale? A ver al padre... Padre Martín. Y yo que me quedan tres pilas, loco. Hemos dejado hacer capullo, ¿eh? Paco, lo siento mucho, pero no puedo jugar hoy más contigo. Wild Rider y las pesadillas. Breve introducción a la mitología de... ¿Mitología? De Wild Rider. Para el personal de apoyo de IDM. Corporación Markov. Notas solo para propósitos de apoyo. Barra notación. ¡No! ¡No! Establezcan contacto directo con los pacientes durante o después de la terapia. El Wild Rider, también llamado Alp Mara Orshrat, es una criatura demoníaca de origen alemán que atormenta a los durmientes. Se agazapa en sus pechos y les impide respirar. Los durmientes despiertan aterrados, paralizados y asfixiándose. El término Nightmare, que significa pesadilla en inglés aunque te ha faltado ponerle una H después de la G y antes de la T, procede de Mara. Este demonio no suele agredir sexualmente. Mmm, qué lástima. Pero se sabe que bebe leche de los senos de las mujeres dormidas y sangre de los pezones de los hombres que duerme. Escúchame. Un mal día pase a un tío, ¿eh? También te lo digo. Menos mal que yo... Yo sí estoy en periodo lastante, así que no me haría sangre. Es una alegría. ¿Y he venido aquí pa' mierda? Paco. Tira pa' allá. Chico malo. ¿Vis? Fuera. No me estás aquí, coño. Entonces, ¿cómo llego a las plantas superiores, loco? Paco, ¿tú te conoces esto? ¿Puede ayudar? ¡Eh, pila! Oh, menos mal. ¿Por aquí a lo mejor? Aunque por aquí creo que ya he venido. Y por aquí venía en un principio, loco. ¿Dónde está el padre Martín? Ahora para que me digan. ¿Esa puerta está abierta todo el rato? ¿O es el ascensor? ¡No! ¡Es esta puta escalera, loco! Ah, no. Esto tampoco es. ¿Y tengo que bajar? Tengo que bajar seguramente. ¿Qué? Cuando mi objetivo es tirar pa' arriba, seguramente lo que tengo que hacer es bajar. ¿Por qué? Porque tiene todo el sentido del mundo, claro.